Pueblo de Ica, Ica es importante y es muy importante, no solamente por lo señalado por su presidente regional, sino también es importante porque desde hace años Ica ha venido liderando índices de crecimiento económico, ha venido liderando niveles de empleo, ha venido liderando una serie de proyectos de lo que es microempresas, comercio, etc. El tema es qué es lo que queremos con Ica para de acá 10, 20 o 30 años y tenemos que preocuparnos desde ahora, ya que estamos acercándonos a la fecha del Bicentenario, que sería el 2021, conmemorando la independencia del Perú en 1821. Entonces, algo tenemos que, o muchas cosas tenemos hoy día que conversar, los alcaldes con los ministros, el presidente regional, el premier, el presidente de la República, sobre por dónde debe ir el desarrollo de Ica. Tenemos los desafíos que el propio crecimiento económico y el propio dinamismo de la economía iqueña, hoy día nos plantea, como es el tema del manejo del recurso hídrico. Este es un problema permanente, es un estrés hídrico que vive la región de Ica, no solamente palpa, porque Ica ha tenido mucha fuerza productiva en lo que es agricultura, agroexportación y no hemos trabajado lo que es administración del agua vía la construcción de represas que nos permitan trabajar o tener riego todo el año, no solamente en épocas de lluvia y no solamente basándonos en los establecimientos de pozos tubulares, pozos que están hoy día dejando exhausta la reserva de agua del subsuelo. Eso tenemos que resolverlo, porque eso también genera informalidad, genera una situación en la cual es muy difícil para las autoridades regionales administrar estos pozos, controlar en el buen sentido este tipo de riego. Por eso está aquí el Ministro de Agricultura y Riego, por si acaso, que tiene que trabajar ahora los proyectos de la mano con las autoridades de Ica y sobre todo de la mano con el pueblo de Ica. Estamos trabajando, me parece, Juan Manuel, con cooperación israelí, me parece, para lo que es la reinyección de agua a la napa freática, a fin de poder nuevamente darle esa vitalidad al subsuelo. Tenemos proyectos importantes en lo que es electrificación y por eso estamos acá con Eleodoro, que algo nos contará de estos grandes proyectos que tenemos de electrificación de la zona sur del país y que incluye a Ica. Tenemos hoy día también el reconocimiento a Ica, que es una de las regiones que va avanzando en lo que es la conectividad del gas para uso doméstico, pero el justo reclamo de Palpa, Palpa no está considerado, entonces, Eleodoro, tenemos que trabajar con la empresa, creo que es con tu gas que hoy día tiene la concesión para las conexiones, la expansión de la masificación del gas, que es el gas barato, porque es un gas que sale muy barato para el ama de casa, que es la economía que nos preocupa, y trabajar con ellos a fin de que lo hagan o bien lanzar un concurso, pero también Palpa necesita con justa demanda su gas doméstico barato. Tenemos que trabajar los proyectos, como siempre digo, cuando yo llego a un pueblo, en este caso a una provincia pequeña, porque normalmente ha estado aislada un poco en la periferia de Ica, siempre tengo que, al dueño de casa, tengo que cumplirle con algo. Y por eso es que ya le he encargado al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que me está viendo ahorita, Milton, esos dos proyectos que han pedido, el proyecto Sacramento, y ¿cómo se llama el otro, señor alcalde? Vistas Carlos Tijero. Vistas Carlos Tijero. ¿Quién ha sido Carlos Tijero, señor alcalde? ¿Y por qué le han puesto el nombre al proyecto? Ya, al término de la reunión, por favor, me informa por qué es el nombre de Carlos Tijero al asentamiento humano, hay que saber por qué, ¿no? Me informa, por favor. Fue un ciudadano palpeño. Bueno, no es el motivo del Consejo de Ministros descentralizados hoy día saber que, es simplemente un tema anecdótico, saber quién es este señor Tijero, que hoy día lleva el nombre de este proyecto y el asentamiento humano. Lo otro es el trabajo que estamos haciendo de infraestructura hospitalaria a nivel ICA, donde hemos ya inaugurado algunos hospitales en la región, y queremos seguir avanzando en lo que es infraestructura hospitalaria, en lo que es infraestructura educativa. También tenemos que trabajar el tema de la seguridad ciudadana. Hace menos de 20 días, creo, hicimos un operativo, un megaoperativo aquí en ICA, particularmente lo que era Pisco, Chincha, ICA, con un refuerzo policial para ayudar a la policía local y a las autoridades municipales y regionales a luchar contra la inseguridad y tomar la iniciativa. También abordaremos temas nosotros de lo que es infraestructura vial, que es uno de los platos fuertes normalmente, junto con energía y minas, agricultura, vivienda, bueno, todos los sectores son platos fuertes en realidad, para hacer de Palpa una región que se vaya interconectando, no solamente como un paso por la Panamericana, Sur, sino también con lo que es provincias ayacuchanas como Huancazancos, y eso permite hoy día que haya mayor flujo de tránsito para que Palpa siga creciendo, pueda tener más negocios, más restaurantes, estos con sus ricos camarones, respetando la veda siempre, y que pueda haber más comercio acá. Entonces, eso es lo que nosotros queremos trabajar. Alonso, quiero señalarte, y lo digo con toda transparencia, que cuando el Consejo de Ministros se viene a una región, nos venimos con toda la buena voluntad, la sana voluntad de apoyarlos en todo lo que se permita apoyar, entendiendo que como es plata pública, lo que tenemos que hacer es resguardarla y que sea bien utilizada. Entonces, para yo poder tomar una decisión de inversión en un proyecto determinado, debe haber lo mínimo un expediente técnico, debe haber algo escrito que me justifique cuánto vale esa obra y para qué se va a hacer esa obra. Es en ese sentido que hoy día nosotros venimos con un compromiso de inversión superior a los 4.300 millones de soles para ICA. Ese es un monto que nosotros estamos trayendo para invertirlo en la región de la mano de sus alcaldes, de la mano de su presidente regional. Y este es un esfuerzo muy importante porque siempre habrá otras regiones que dicen, ¿por qué tanta plata a ICA si está tan cerca de Lima? ¿Por qué tanta plata le dan a ICA si es una región costera donde tiene de todo? Bueno, a veces creemos que en la costa hay de todo, pero no toda la costa está beneficiada con todo. Todavía tenemos problemas aquí básicos que resolver. Por eso es que este esfuerzo que es plata de todos los peruanos y queremos invertir en ICA, quiero que sea con un compromiso escrito en el cual el gobierno regional, los gobiernos municipales tienen que comprometerse a que ese dinero sea bien utilizado. Sobre todo ahora que estamos en campaña electoral. Sobre todo ahora, ese dinero debe ir a obras y no debe ir a pancartas. Y debe ser usado con transparencia. Eso es lo que pido. Si detectamos que no es usado así, inmediatamente corto el caño. Y ya tendrán ustedes que explicarle a sus electores qué es lo que ha pasado. Entonces, las cosas claras, para no tener problemas, nosotros venimos a apoyar la gestión de los alcaldes, sin importar la camiseta política partidaria del cual vienen. Hoy día, Alonso, yo te digo, venimos todos y nos ponemos una sola camiseta, que es la camiseta de ICA y nada más. Muchas gracias.